Crecimos juntos, había todo por hacer Y cambiamos, había tanto que aprender Crecimos juntos, sin querer ayer los planos Fuimos creciendo, con cada nota de este piano Y ahora que abandonamos que conocimos Nos que llegamos al final Voy por nuevos caminos, con lo que hemos vivido Magia y creatividad Enferna de los corazones, cielos de mis colores Eso quiero recortar Siempre a mi lado está tu mano No, 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 no No, 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 no Especialmente, mirovia, mirovia,ONYA VI ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!